Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia renauta las arremetidas aéreas en Mariupol. Unos 120.000 civiles continúan en la ciudad, sofocada desde hace semanas por el ejército ruso, a la espera de ser evacuados. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Es el día 59 de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Zelensky insistió hoy en que dotar a las tropas ucranianas de las armas necesarias es la máxima prioridad del Estado. El tiempo que agradeció el apoyo recibido por sus socios y señaló que la invasión de Ucrania es solo el comienzo y que Rusia quiere invadir otros países. Como cada mañana, como cada día, como cada tarde, hoy prestamos la máxima atención a dotar a nuestros soldados con todo el armamento que necesitan, dijo Zelensky en su videomensaje diario. Por otra parte, señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan conteniendo las arremetidas de los invasores rusos en el este y el sur del país. Dirección, la región de Azov y Mariupol, la región de Herson, estos son los lugares donde se decide el destino de este conflicto y el futuro de nuestro Estado, señaló. Adicional a esto, las fuerzas rusas han destruido en las últimas horas más de 20 almacenes con armas y material militar en Ucrania, según aseguró el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte militar matutino. La Aviación Operacional Táctica de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia realizó arremetidas contra 66 instalaciones militares de Ucrania, indicó el portavoz kastrense. Las Fuerzas Armadas de Rusia también efectuaron arremetidas con proyectiles terrestres de alta precisión contra otros objetivos, así agregó. Asimismo, los sistemas de defensa aérea rusos derribaron, según un avión SU-25 en la región de Kharkov, y 15 drones. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estepán Bandera. Este señor fue el fundador del ejército insurgente ucraniano, que es la rama militar de los nacionalistas ucranianos. Y hay quienes lo ven como un héroe porque lideró la resistencia armada en contra de la Alemania nazi, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo Bandera participó o colaboró con los nazis para luchar contra la coalición hitleriana. Entonces hay una gran ambivalencia en la figura de este personaje. Hay quienes lo ven como un héroe y hay quienes lo ven como un nazi, por la colaboración que tuvo. Los ucranianos nos dicen, le festejamos la defensa que tuvo Estepán Bandera y le reconocemos la defensa en contra precisamente de la Alemania nazi y de los soviéticos cuando Stalin. Y por eso es que estas banderas se ven también como un símbolo de resistencia, sobre todo en la costa oeste, sobre todo en la costa oeste de, perdón, en la zona oeste, no en la costa oeste, en la zona oeste de Ucrania. Estas banderas roja con negro. Y de ahí hacemos la investigación. Entonces entendemos Estepán Bandera es visto como un héroe y como otros, como un nazi. Y de ahí es el primer pretexto de Vladimir Putin para decir hay que desnasificar a Ucrania. Y además en Ucrania a Estepán Bandera se le reconoce también como un héroe, al menos incluso hay hasta una calle que ha sido nombrada pues para honrarlo. El otro pretexto de Putin para decir que quiere desnasificar Ucrania es el batallón Azov, que es extrema derecha también. Pero en este momento está teniendo un papel clave en la resistencia de Ucrania. Esa es la relevancia. Es contraproducente a veces todo esto Estepán Bandera Azov para el gobierno de Volodymyr Zelensky y son las grandes excusas de Putin. El batallón Azov tiene un historial neonazi también que Putin está decidido a explotar y lo ha estado explotando. Putin nunca ha hablado de invasión, sino de operación especial, ¿se acuerda? Y que tiene que desnasificar Ucrania, etc. La existencia del batallón Azov y la historia de Estepán Bandera le cae como anillo al dedo. Grupos de extrema derecha están presentes en el panorama militar político histórico de Ucrania y al menos Azov se formó en 2014, ya hace casi una década, el mismo año en el que Rusia anexó Crimea y en el que los separatistas ucranianos respaldados por Moscú comenzaron a tomar territorios en el Donbass, donde los rusos ahora apuntan sus cañones. En 2016 el ala política y el ala militar del grupo se separaron, porque Azov tiene ala política y ala militar, ¿no? A partir de entonces el batallón Azov pasó a formar parte de la Guardia Nacional de Ucrania, aunque opera con amplia autonomía. Al igual que en 2014 y 2015 el batallón ha destacado en la defensa de Mariupol y su resistencia ha sido reconocida desde el gobierno de Ucrania. A ver, ¿dónde está entonces el problema? Bueno, que otra vez han vuelto a aparecer en sus filas emblemas y parafernalia neonazi. En el pasado el liderazgo de Azov se defendió abiertamente, ¿no? Los puntos de vista del supremacismo blanco los defendían y cultivó vínculos con grupos e individuos de ideas similares en Occidente. Sin embargo, el movimiento niega las acusaciones de fascismo, lacismo y racismo. Moscú le atribuye un papel descomunal en el conflicto, o sea, le da un valor extraordinario, que no lo tiene en realidad. Rusia los acusa de repetidos abusos, incluso de usar a los ciudadanos como escudos humanos. Estados Unidos, por su parte, ha barajado hasta la posibilidad de clasificar al batallón Azov como una organización terrorista. Así que, en definitiva, Azov es un grupo polémico, al igual que Estepán Bandera, y los dos tienen esta perspectiva de ideología nazi. Y esta existencia histórica y actual, pues, le da la excusa a Putin y pone al gobierno de Zelensky en una situación incómoda, que genera más preguntas que respuestas entre los aliados occidentales de Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Gracias. 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 Gracias.